No voy a enfiar, no voy a cenar, no voy a corregir, no voy a citar la luz, así me voy a citar la luz Si viene tu gente me tiene rojo, llorando que se me toco su cuerpo, no ves que me tiene tu cuerpo Si viene tu gente me tiene rojo, llorando que se me toco su cuerpo, bailando a mi que se lo que viene ¡Gracias! 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 Me dio el respeto, cualquier loco de sierra su pecho No se me quiera así, no se me va a bajar así Yo aquí, yo aquí, yo aquí Ay, te digo, tu amor ya no lo siento Ay, pues quiero ver de mí, mi amor es de ti Tu me encanta, tu me gusta, tu me gusta, la diosa, mi salida Yo aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Sin amor, en el amor de ti, no por lo que lo te vende, que no me enganche de mis brazos a mí. En el amor de tu voz, espérate de la vida, en el amor de tu blade, Pon la gente tu querida, deja que tuve a suerte y de mi palabra. Dejala tu voz, espérate tu voz, espérate tu voz. Y en el amor de tu corazón, no te hagas un lugar así, si es una brutalidad. участos. ¡Los vidas, no! ¡Los vidas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!